Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX35, con la segunda parte, ordenadas por orden alfabético, y empezamos por dos de las grandes, Ibedrola e Inditex. Ibedrola, podemos decir que está en... aquí, a lo mejor por gráfico no se ve, pero está en subida libre. Está haciendo nuevos máximos históricos, máximos que nacía desde el año de enero de 2021. ¿Qué tenemos? Vamos a ver lo que tenemos. Hay niveles, ¿eh? Teníamos al final la pequeña estructura, bueno, pequeña, aquí hay alguna vela de rango, que ya he terminado de completar, la vamos a quitar, ¿vale? Esto ya lo quitamos. La idea de pensar en un throwback, por lo menos en la línea de la zona de los 11, sería bastante interesante. Teníamos pendiente este 1187, ya lo vamos a dar por proyectado, de este suelo, suelo activado en abril de 2022. Hace un año, ¿vale? Este suelo, que ya, ya digo, yo ya lo doy por completado. ¿Y qué niveles tenemos ahora más al alza? Pues tenemos más niveles al alza. Va en consonancia, además, con la estructuración de largo plazo que tiene el Ibex. Zona de los 13, 13,10, que tendríamos este rango. Llamadlo como queráis, llamadlo. Bueno, yo creo lo más estricto es rango, ¿eh? Pero bien, suelo, pues suelo. Doble suelo objetivo 13,10, ¿vale? De momento, correcciones, se aprovecha para pensar en compras. Y bien, si bien el rango este pequeño entraba bastante, bastante divergente, no era, por lo menos por indicadores, el pequeñito. La mejor de las estructuras, al romper, y además al estar en su vida libre, pues bueno, de momento pensamos las correcciones para compra. O por lo menos, por lo menos, la consolidación en los niveles actuales. No tiene que ser un nivel exacto, pero entre 11, 11 y medio, cierta consolidación, es decir, cierto descanso para descargar un poco indicadores y venir por lo menos con un estocástico venido de sobrecompra, de sobreventa, perdón, para pensar en ir a atacar niveles superiores. Mecha le queda. Entonces, el sector energético, yo hace semanas estaba bastante perdido. Ya la semana pasada parece que apuntaba maneras a pensar en continuidad al alza. Hay diferencias, hay diferencias entre acciones, pero bueno, ya vemos además también a Endesa, que ha roto su tendencial. Vemos en Agas, que lo tenemos en el otro vídeo, que ya ha roto. Ya parece que quiere proyectar estructuración. Y tenemos una acción, pues, muy interesante. ¿Es recomendable la búsqueda de cortos en este activo? Yo, con lo que tenemos ahora aquí, pues es precisamente pensar en correcciones para comprar. Yo digo, la estructura esta pequeña, bueno, el stop es que está en 9, de toda la estructuración, este cuadro rosa. Pero vamos, decir ahora que está en 11 y pico, casi 12, que mientras no pierda el 9, después de ser positivo, pues es un análisis válido, pero muy poco práctico. Correcciones, se aprovecha para comprar. Siguiente objetivo, 13-10. 13-10. ¿Vale? Venga, seguimos. Perdón por cortar el análisis. Si no estáis suscritos al canal, se agradece un montón, se agradecería un montón que le dierais la suscripción para estar aquí todos juntos, porque este tipo de análisis sin vosotros no tiene ningún sentido. Corto, yo os dejo con el análisis. Este vídeo empieza fuerte, pero fuerte, fuerte, porque nos metemos con dos acciones potentes. Y además, no me cabe la más mínima duda de que están aguantando bastante bien al IBEX estas, porque cuando... Esperemos que no corrijan con fuerza, pero como haya un ramo correctivo de todo el movimiento de Star 2, Ibedrola e Inditex, y la banca no esté especialmente generosa en movimientos altistas, veremos a un IBEX con problemas para subir. Vale. Inditex, ¿qué tenemos? Tenemos dos estructuras. Tenemos un suelo, 20-19, objetivo, yo casi ya cuando llegan así, 31-09, cuando se quedan tan poquito, yo básicamente lo doy por proyectado, a ver cuál es el máximo aquí. Máximo, 31-09, y aquí teníamos marcado, ah, exacto, exacto. 31-09, máximo, y lo que teníamos aquí planteado, 31-09, pues lo damos por proyectado. Siguiente estación, podríamos ir a visitar 31-71, por este pequeño doble suelo, y ya cualquier entrada que se haga en los niveles actuales, es una entrada no especialmente buena. El stop con respecto, o el último soporte, con respecto a la siguiente referencia que tenemos en forma de resistencia, está más lejano, por lo tanto, aquí el ratio de riesgo-beneficio no es bueno. Aquí lo mismo, mientras no cambie. Lo que pasa es que aquí ya es una zona que llama a pensar en... corrige porque si no, no nos metemos en zona de resistencia, y sabemos que esta acción corrige. Desde la zona actual, lo hemos visto 2018, aquí 2020, lo hemos visto 2021, 2020, ¿verdad? no llegó. Aviso con un techo. Y ahora estamos en una zona un poquitín más complicada, lo que sí que parece que podríamos ver algo más de movimiento el alza hasta llegar a la proyección en este 31-71. ¿Sí? De momento, correcciones se aprovechan. Todo lo que sea una entrada alejada de esta zona, de este 31, redondeo un poquitín, de este 31 y medio, es mejor entrada que en la zona del 30-56. Desde luego, meterse ahora por la proyección pendiente de este pequeño suelo, tampoco sale mucho el ratio riesgo-beneficio, pero sí que es posible que veamos algún arreón más al alza, por lo menos para terminar de completar estructuras. Seguimos con Indra. Zona de resistencia y divergente. El RSI marca mucha divergencia, el MAC marca cierta divergencia. El estocástico no está en el mejor momento para pensar en movimiento al alza. De momento, muy mal punto de entrada. Parece que podríamos ir a buscar el 13-42, que tenemos una estructuración pendiente, es bastante grande, el punto de entrada es bastante mejorable. Cuidado que está divergente. No hay ningún indicador ahora, es que estamos en sobrecompra, hasta el estocástico. No hay ningún indicador, por lo menos por indicadores, para pensar en que esto lo vaya a romper. Que lo puede romper, sin lugar a dudas, pero nos tenemos que parametrizar las entradas o el comportamiento con respecto al precio y ver esto, pues la verdad que no es muy interesante. No lo es. Aquí lo mismo, la entrada sería buscar el 13-42 y el último soporte lo tenemos en 11-10. Necesita corregir. Necesita corregir sí o sí. Muy bien, están muy fuertes estas tres. Bueno, y seguimos. Logista. Este vídeo, la segunda parte empieza bastante fuerte. Aquí pasa lo mismo. Si vemos el gráfico así, pues tampoco, pues dice, pues es una señalación. Sí, efectivamente. Efectivamente. Le quitamos los dividendos, la zona era un poco más impertinente. Ahora, ¿qué necesito? Necesito algún tipo de estructuración para seguir al precio, cosa que no tengo. Y la corrección mínima que hemos visto aquí, al primer FIBO, no importante. Al 23-6 no me llama mucho la atención. Si se estructura la baja va a pasar el punto de activación justo por media. Tampoco me interesa. Me interesa pues verla corregir. O sea, no hay mucho más. Cuando haga algo interesante, más allá de estar cerca de la medida de 200, pues bueno. Otra idea arriesgada, porque no hay nada, pero bueno, se compra una acción alcista. Sería la compra ya y el stop aquí, en 22, para ir a atacar la zona de los 24-72. Es una idea, pero bueno, por lo menos se saca la calculadora, ¿no? Tendríamos aquí un 3,6 a perder contra un 8 y pico a ganar. Ahí va. Ahí. Bueno, tendría cierto sentido, pero no hay mucho más, más allá de sacar la calculadora y echar una operativa colocando el stop escondidito debajo del último mínimo que lo tendríamos aquí, en los mínimos de marzo. Seguimos, porque no hay nada, no tengo nada. Iberdrola ha terminado la estructura, ahora le queda otra, pero estamos ahí, ahí, Indita es zona de resistencia, Indra, ahí la tenemos, y Logista, pues bueno, están difíciles de cazar ahora los movimientos. Seguimos, seguimos, seguimos con MAFRE. MAFRE está, es interesante el comportamiento y marcamos esta zona, ¿no? 1,89 que ya la ha roto, ya la ha roto. No se me ocurre mucho más el stopback mínimo, 1,74 para ir a pensar a buscar zona de 2,05, ir a pensar a buscar otra vez el movimiento, el inicio de este movimiento bajista rápido, además, ¿eh? claro, es todo lo que le costó subir, le costó meses, lo poquito que le costó llegar a más de la mitad, 0,5, más de la mitad, más de la mitad de la corrección de todo este, de todo este tramo. Pues por niveles no hay mucho más, lo he comentado la semana pasada, superación de 1,89 que ya la ha superado, el stopback en el último mínimo relevante para ir a pensar a buscar los máximos, 2,05. No veo un setup más, no le encuentro otra operativa ahora a la acción. ¿vale? Seguimos. Beliag, ¿dónde estás? Aquí. 5,23, marcábamos este nivel, que sí que lo toco por la mínima, muy, muy por la mínima, marcamos niveles muy finitos, además. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues podríamos aplicar la misma idea en este Beliag que Mafre. Tenemos aquí una línea, la voy a mover, esta línea es interesante, que la supero buena señal, ya de hecho, bueno, el stop debería estar en los mínimos de marzo y ya con lo que tenemos pues muevo esta línea con vuestro permiso sería la superación de los máximos de la semana, 6,02, el stop va abajo, mínimos de marzo, exactamente, 5,32 para ir a atacar máximos. No sé si sale el 1,1, así a ojo, más o menos. No tengo más operativa aquí. Saldría un 11,5. No sale ni el 1,1. Pero la operativa un poquitín cara. Vamos a meter horario. Claro, es que dejamos el stop volgadito. No me gusta, no me gusta porque no sale ni el 1,1. Nos metemos en problemas con la calculadora antes de abrir. Pero bueno, sería una idea. A lo mejor es preferible tener un stop dinámico en vez de colocarlo aquí que siempre va a estar estático con una media dándole margen pero con la media girada al alza. Bueno, estos niveles no salen en las cuentas. No salen porque es mucha holgura, cara, además. Y la acción no es, no está tan, tan, tan altista, ¿no? Está, está bueno, está bien pero no está altista. Pues con lo que tenemos me esperaría a un setup en gráfico horario o a que realmente haga esto. Parece lo más interesante. Claro, aquí se minimiza mucho más el stop, es decir, rechazo en la zona del 5,20. Venga, seguimos. Naturgy. Al final han cogido dirección estas acciones. Marcábamos una estructuración de suelo, objetivo 28,34 que ya ha llegado y la siguiente estructura que tenemos, esperar, que por aquí ha habido algo. objetivo 29,24. Ir a atacar zona de máximo. Ahí la tenemos. Mientras no perderán 25,15, 25,14. Bueno, por siguiente estación 29,24. Esta acción está enagás. Eran las únicas así que les quería coger la dirección. No estaban, por ejemplo, como red, ¿verdad? Como red eléctrica. Endesa estaba en zona de resistencia y Bedrola estaba divergente arriba. Bueno, al final han pegado el arreón al alza. Bien. Pues nada, siguiente estación 29,24. Seguimos red. Es esta. Necesita mejorar un poquito. Al fin. Perdón. Finalmente, la idea, vuelvo otra vez, lo comento, si me preguntáis por márgenes temporales, es que me preguntaron además sobre esta. ¿Qué va a hacer red eléctrica de aquí a tres meses? No lo sé. No lo sé. La idea que marcábamos era que tocara el 61,8, el stop va en 15,31, que casi, casi lo toca y no, sería ir a buscar la media. ¿Vale? Ahora viendo el contexto general, a lo mejor sí que tiene algo más de recorrido, pero tan fuerte como las que hemos visto no está. Independientemente, la idea de comprar en 61,8 ha funcionado colocando el stop tan holgadito, tan poco holgado, perdón, no era un stop grande, 15,31. Ahora la idea ¿qué tenemos aquí? Pues muy poco. Está flojita, está flojita. Esto sería un mantener desde abajo, que nunca haya fuera de pérdidas y aquí estoy intentando ver el 16,80, supongo que será el 61 de este tramo. Está floja. Ahora aquí hay poquito, ¿eh? Para analizar. Media horaria giradita al alza, eso está bien, y el soporte. Pues mantenemos la misma idea, lo que pasa es que el punto de entrada es malo, mientras no pierda aquí el 71 ligeramente positivo. Aquí podríamos trazar algo, no sé si tiene forma de canal, esto no nos da información. Pues nada, una de estas ideas muy cortoplacistas que al final algo que se pensaría que fuera intrasemanal, pues ha pasado a ser de muy corto plazo la idea. Pero bueno, sería desde luego desde niveles inferiores es no perder, cuanto menos no perder. ¿Vale? Seguimos Repsol. Repsol es una de las acciones, esta a mí no me gusta, no me... A ver, está, entonces hay que seguir el técnico. Tenemos un doble techo, un doble techo. El objetivo no lo ha tocado. Sería objetivo 12.73. ¿Tomaría yo este techo? No, por varios motivos. Yo marco todo, todo se marca. Primero el punto de entrada pasa justo por la media y sí que lo cruje y bueno, eso está bien. Lo que pasa es que si esperas a la confirmación con la ruptura de una vela ya no sale el ratio de beneficio ni de casualidad. No sale. Y el problema es que si esta media me deja... Estuviera así, media de 200, ¿eh? Ahí. Si la media de 200 estuviera este comportamiento, este techo sí, que yo particularmente lo tendría en cuenta, ¿vale? Porque le ha dado tiempo a aplanarse el precio, a que la media estuviera por encima, ¿vale? Y si este techo pues tiene más probabilidad a que lo termine de proyectar. Pero al tener la media aquí, la de 200, vuelvo a decir, en ese punto, pues en un techo que yo aquí lo tengo graficado, pero que realmente no seguiría. Además, ahora la confirmación, ahora, si es que cae, parece pullback, vendría aquí con la pérdida de este 13.03 para ir a buscar la zona de los 12.73. No sale, no sale las cuentas de ninguna de las maneras. Entonces, a mí es una acción ahora que es que tenemos las dos opciones, obviar el doble techo y colocar el stop en mínimo o vender y colocar el stop en máximo. Por lo menos tenemos el punto de entrada exactamente donde hay que ponerlo para un operativo en uno a uno. Me parece más un poquito acertar que evidenciar el techo. Como el techo lo tenemos y acertar la dirección, pues sabemos que es una acción alcista, pero que está estructurada a la baja, a mí si me dicen de entrar aquí no sabría qué hacer. Y dice, pues hay un techo, sí, pero está la media y también que no se ha girado a la baja. Para mí es un clarísimo pensarse muchísimo el corto por el techo, pero lo tenemos marcado, lo tenemos marcado. Quizás lo más interesante sería pensar en compra con el stop en mínimos por seguir lo que es. Pero para mí es un clarísimo ahora esta acción estar un poquito fuera hasta ver qué hace. Si sube la media pasa de soporte, dice aquí ya incluso con este spike que tenemos aquí, bueno, con esta mecha que pivotamos y compramos. Pues bueno, a ver si nos da alguna información. Ahora, con lo que tenemos es un techo. Es un techo a la baja. Ya os digo, con unos parámetros muy poco interesantes. Clarísimo adivinar. Ahora, mal, mala. Y eso porque es la acción alcista. Roby, otra, el suelo funciona o no funciona y es una operativa totalmente inmovilista. El stop del doble suelo está en 35,30. No hay más. El punto de entrada del doble suelo es realmente incómodo porque realmente incómodo porque también pasa por la media de 200. De la misma manera que el punto de activación de Repsol del techo pasa por la media, este lo tiene también. Tiene el problema de que la media, además está funcionando bien de manera zonal, puede hacer eso. Pues puede dar problemas. A mi Roby se puede marcar la idea. El stop, si me metiera en el suelo, no lo dejaría ceñido al 35,30, lo dejaría un poquitín abierto y si el 35,30 pasa a ser resistencia, adiós. Hasta luego. Entonces, ¿qué hacer con esta acción? Si se está afuera, esperarla en el 35,30, que es el soporte, que lo pierda la recupera. Y si se está adentro, no queda otra. O funciona el suelo y si no funciona hay que dejarle algo de holgura. Si dejamos el stop del suelo entre 35,30, tampoco está mal. Y si materializar a la divergencia, que está divergente o materializa la pérdida de recuperación de soporte, sería un volver a entrar a la mínima del stop en el punto de entrada e intentar dejar correr desde abajo para eliminar las pérdidas que ha dado la primera operación. A ver el rayo. El rayo no funciona. Se supone son noticias de la acción y no veo. Vale. Nada más. Un suelo. A ver qué pasa. A mí, lo más rentable en este tipo de acciones es cazarla lo más abajo posible. Sería perder 35,30, recupera y como haya un movimiento correctivo de todo este tramo, imaginaos que llega al 38, ¿no? Imaginaos que cae hasta aquí. Pues es un pelotazo. Eso es lo que hay que buscar con estas acciones, no más. pero desde abajo. Vale. Esperad que he movido el fijo. Ahí. Venga, seguimos. Seguimos. SACIR. SACIR necesito corrección. Marcábamos una estructura que para eso la marcamos. Llega con muchísima precisión. Hay cierta corrección. Está el CISTAE también. Pero me gustaría verla corregir. Nivel de compra cómodo 250,260. Si nos vamos a un semanal y ponemos esto para que se vea bien, parece que tiene potencial de subida. Tenemos un doble suelo objetivo 4. Está ahí. La zona, tampoco estoy pidiendo una cosa tan rara, que haga un pullback, un throwback, en este caso, al inicio de lo que sería el doble suelo. La zona en la que estamos ahora, veis el 61,8, es un 61,8 zonal de todo este tramo. que lo tengo quitado para que no salga tanta raya. Pero veis esta, esta es la negra. Esta línea negra es el 61. Ya estamos ahí. Una zona que puede hacer de resistencia o puede frenar al precio. Ahora lo que le pido, mínimo, corrección. Corrección para ir cómodo y buscar lo que tenemos que buscar. La zona del 4. Seguimos. Solaria. Ya vamos terminando. Nos queda esta ahí telefónica. Solaria está incómoda, incómoda. El sector está no destacan casi ninguna para bien. Necesito algo. Necesito algo. Esto más o menos ya lo hubiera hecho. Y aquí, claro, proximidad a la media que le pido. Espera que voy moviendo las líneas. Que precisamente este 16.72 de alguna manera pase a ser soporte. Estaría bien. O la entrada también puede ser, es algo peligroso ya, la superación de 16.72, 16.75, 16.80. Superación ya, y el stop vendría aquí, delimitado en este 15.13. Problema del 15.13, que es una operativa cara para lo que es esta acción. Vale, nos metemos ya en un 10% para comprar solaria. Miau. Miau. O guau. Entonces, cazar esta acción, si es que rebota la alza, barato no va a ser. Por lo tanto, cuidado siempre con los apalancamientos. No en esta, siempre, en todas, pero cuidado con pensar en pegar el pelotazo. Tiene más sentido. Si pierde, recupera, roba y soporte. Intentar pensar ahí en alguna operativa apalancada que ahora, exactamente como una operativa por niveles en solaria. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Sí que está, está más o menos en nivel S, se ve, más o menos. Se ve, no, se ve bastante bien. Estamos en gráfico diario. Este 16.72, además, casi, casi, no. Se ve que hace pivote. Vale, se ve. Pero hay que colocar un stop aquí. Y está 10%. Un poquitín cara la operativa para lo que es esta acción. Un poquitín cara. De todas maneras, tiene sentido que no pierda ya los mínimos del mes pasado. A ver si pierde esto. Lo voy a poner con una línea. A ver, es que no quiero decir que ya hay que comprar porque punteada que hay que comprar pero realmente sería ahora. Puntos más feos. Sería realmente el nivel clave. Mientras no pierda el 15.12, se puede ser muy, muy ligeramente positivo. Por lo menos el stop lo tenemos claro. Y es muy arriesgado. Y es muy arriesgado. Pero bueno, ese es el nivel clave que no debería perder porque como pierda eso, ya estamos otra vez buscando los inicios por aquí. La zona de los 14. Mala cosa. Venga, y terminamos. Terminamos con Telefónica. Teníamos pendiente, lo voy a dar ya también por completado, con la... Falta un poquito más de sesión. Tengo que hacer en algún momento los vídeos. También tengo algo... Tengo que hacer alguna cosa. No puedo terminar al cierre de sesión. Pero teníamos planteado ese nivel que ya veis la ley... No, leyenda. Ya veis ahí la frase. Suelos sin dividendos que era el objetivo de la estructuración de suelos sin dividendos. ¿Qué lo íbamos a tener en cuenta? Lo íbamos a tener en cuenta y marcábamos que si el 3,6 pasaba a ese soporte de alguna manera era una entrada aceptable en Telefónica que al fin y al cabo era el inicio del doble suelo. También marcábamos, ¿de acuerdo? En su momento por aquí, por octubre, finales de octubre, mediados de octubre, que este nivel a ciegas tampoco era tan mal, tan mala entrada y que tendría ser algún movimiento correctivo de todo este tramo, que no era mala zona porque había que irse por aquí, que no estaba tan mal. Luego apareció, es que lo comentamos antes, luego apareció el suelo, que tampoco era tan mala entrada, este suelito pequeño, que al fin y al cabo era la excusa para pensar en un movimiento correctivo de este tramo y así está siendo. ¿Estructura ahora tengo? No, no tengo nada más allá que la estructuración de doble suelo. Supongo que lo terminará de proyectar esta dos céntimos. Una vez llegan objetivos me pierdo porque ya no sé qué más comentar. Ahora lo, cuando llegue, ya para la siguiente semana, quitaré la ley, esto, quito la frase, quitaré la línea y ahora nos va a dar información, borraré todo, el throwback este, lo elimino y ya trazaremos un Fibo desde aquí, no desde aquí, lo voy a trazar desde aquí para ver dónde para el 61.8 y luego ya, mucho me temo, que volveremos pues a pensar ya en corrección hasta media para enganchar compras. ¿Vale? Como no ha llegado al suelo me voy a esperar un poco pero vamos, esto ya lo voy a quitar. ¿Vale? Pues al final con Telefónica vuelvo a, un poco atrás, hay que irse muy atrás, desde cuando empezamos con estos análisis en público no hemos fallado nada, no hemos fallado nada, desde la aparición de algún suelo intermedio, esta franja que no se nos había perdido nada, que había que irse a un gráfico mensual, aquí así no se ve nada, con los dividendos se ve perfectísimamente que era una zona malísima, giro, cuidado, luego aquí cuidado, buena zona, giro, luego el doble suelo y ahora dice, pues a mí dime algo que se puede aprovechar, pues ahora estate quieto o quieta y ahora hay que esperar a que corrija y para arriba. No hago más que escuchar mal, es que todos los análisis que hemos lanzado de compra en Telefónica o los consejos de compra o lo que marcaba el precio de compra, siempre, siempre lo poco que leía, ahora leo algo más, lo poco que leía era que no había que comprar, luego cuando más bonanza había con Telefónica más consejos de compra había y nosotros cuidado que no, esto no funciona muy bien, que ya estamos muy divergentes, luego el techo y luego cuando aquí lo mismo también en solitario, ahora a mí sí que me parece, me sigue pareciendo mantener, ya sacaremos los precios a ver si llega cuando llega al objetivo y luego he leído que no me parece mal, no me parece mal pero el análisis que he leído de Telefónica de esta semana, si no es de esta semana de la semana pasada, es que Telefónica se puede comprar si supera el 5,12 que es esta franja es un análisis es un análisis de me atrevería a decir yo de fallar poco pero es un análisis que va a llegar muy 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 tarde macho que si me dices desde los dos y aquí desde los dos y medio que tienes que esperar al 5 para para que mejore el técnico pues bueno mejorará realmente pero se me queda un poco cojo ahora vamos a ver si se puede enganchar operativa de compra desde abajo y si conquista los 5 por lo menos estás comprado desde abajo si vemos el precio por aquí ahora en línea recta yo es que no aconsejaría la compra ni de casualidad hasta que ahora sí que adorno un poco más el análisis que os comento hasta que suba y veamos exactamente lo que hay que ver que pase a ser soporte entonces a partir de ahí como haya rechazo así pin pin fijaros que estamos en un gráfico mensual se ve perfectamente entonces ahí podríamos plantear y decir telefónica venga que mejora que se come en una zona incomodísima vale pues ya está oye que ya hemos terminado el análisis no sé si he dicho lo de otra vez me ha pasado bueno pues otra vez haré un corte no sé si he dicho lo de suscribirse al canal me parece que no pues otro corte no estáis suscritos al canal se agradece mucho que lo no que haré un corte lo meto al principio se agradece mucho que lo hagáis dedo hacia arriba si os ha parecido el vídeo interesante hacia abajo si todo lo contrario y cualquier sugerencia comentario lo que me queráis dejar pues es más que más que bienvenido muchísimas gracias por estar ahí y si no estáis viendo este vídeo se supone que estéis de vacaciones y eso es muy buena señal pasadlo bien y si estáis viendo este vídeo muchas gracias muchas gracias de verdad y nada más un saludo nos vemos